Dani y Nicole se pelean sin límite de tiempo, próxima eliminada y se desahoga, Madison se agarra con Paty, Navidad, Pepe y Osmel harán equipo, hola amigos, vos y Dios con Sanco se encuentran el día de hoy, pues están teniendo un muy buen día, un día espectacular, yo soy Robstex, Madison TV, tal cual pudieron escuchar al principio pues del video, tenemos que hablar de todo esto que aconteció pues el día de ayer, no, obviamente hubo muchas cosas, pero dentro de lo más significativo, tuvimos la broncota esta, no, de esta, Damia y Nicole se pelearon en, pues al parecer en el baño, no, lo censuraron de momento al momento que estoy grabando este video, pero lo que pasa es que están apoyando mucho más a Damia, ojalá que abra los ojos y de alguna forma se dé cuenta que Nicole la está poniendo en mal y en duda con todo el grupo, Nicole quiere gobernar a Damia, es lo que están comentando mucho, otros tantos dicen, yo sí me alegro, Damia andaba, este, pues con todo esto de la Chucky, y ella no es amiga de nadie, no, entonces, pues finalmente dicen que Nicole necesita que el público la saque, ya pronto será nominada, ya verán lo que el mismo rey grupero estará haciendo, este, se rumora muy fuerte que podría estar siendo, pues Damia la próxima eliminada, o Nicole está entre ellas dos, la verdad sí está muy compleja, pues la situación, este, con todo esto que tuvimos, la verdad es que se los dejo, no, para que lo disfruten. Nicole y Damia, ¿y por qué? Nicole y Damia, están peleando, Nicole y Damia. Ahora que por otro lado, pues tuvimos la plática esta entre Arturo Carmona y rey grupera, ¿no? ¿Qué pasó? Que dicen que van a estar votando por Damia Méndez la siguiente semana, pero pues lo que preguntan es que no que Arturo estaba muy coqueto con esta Damia, por otro lado, pues con los comentarios del rey y Nicole van a poner a la casa en contra de Damia, es algo que se comenta mucho estilo Nacho y Daniela, ¿no? La segunda temporada le echaron a Ivón Montero y eventualmente toda la casa estuvo en contra, pues de ella, ¿no? Eso es algo que se podrá estar repitiendo, pues en estos días, la siguiente semana, esta tercera semana en la casa de los famosos, donde podremos estar viendo que Nicole y Rey confabulan en contra de Damia Méndez. Aquí les dejo el cacho de Arturo platicando, pues obviamente con el rey grupero. Y una cosa, ella, Damia, nominó a José desde el principio siendo su amigo de show. Y el bochincheo no para, amigos, también Madison se estuvo agarrando con Patty Navidad, en esta ocasión fue porque Patty Navidad, pues está aburrida de hacer la cocinera, ¿no? Ya ven que el mismo rey grupero dijo que ella se las pone como de muy chucha, muy bonita, pues básicamente, ¿no? Haciendo la cocinita y vendiéndose como niña buena, pero en realidad no lo es, mentirosa, es lo que le están diciendo. Lo que pasa es que, pues, Madison y Patty Navidad se agarraron precisamente, pues, por todo esto, ¿no? Tuvieron ahí un conflicto, se sienten mejor no estarles cocinando esta Patricia Navidad. Cada quien se cocina y, pues, háganle como quieran, ¿no? Este, la verdad es que ese encontronazo de Madison con esta Patricia Navidad estuvo bueno porque Madison ya no quiere en la cocina a Patricia Navidad. Pero están echándole más a Madison, ¿eh? Vete a modelar al espejo de tu casa. Entonces, pues, les dejo aquí el cacho. Amigo. No. Yo prefiero que, háblame claro porque yo no soy un Debbie Flower. No, y ¿sabes qué? ¿Qué es Debbie Flower? Una flor débil. Ah, ya. ¿Sabes qué? Ahora sí puedo decir mi cuarto también nuestro porque ya me cambié todo. Nuestro cuarto es el más fuerte. Y finalmente, ¿no? Espero no menos importante, la posible alianza. Están formando ya alianzas en la Casa de los Famosos. Habían dicho al principio que no, nosotros no formamos alianzas porque somos niños buenos. Pero, pues, esta tercera semana, si Pepe Gámez nos sale el día de hoy, va a formar alianza con el Zar de la Belleza. O sea, con Osmel. Dicen Pepe, Osmel con Raúl y Paty son top. Tan bellos mis gallos, mi team, Pepe, Paty, Zar, Raúl y quizás Lili también si se salva el día de hoy. Por cierto, el día de hoy, pues, sí, podrá estar saliendo, pues, Liliana o Madison. Están entre ellas dos, son las menos votadas. Son las que me comentan mucho ahí en el canal. Este, ellas dos, algunas de ellas dos podrá estar saliendo. Ya lo vamos a ver en las encuestas. Les dejo, pues, el fragmento. Pero, pues, hasta aquí mi información, mi reporte, amigos. Les espero que sigan teniendo un día espectacular. Comenten ahí qué opinan de Dania y Nicole. ¿Qué team son? ¿Son Dania o Nicole? ¿Quién va a salir hoy? ¿Será Madison? ¿Será Liliana? ¿Y quién podrá estar en riesgo la siguiente semana? ¿Será Dania o será Nicole? No volvemos a todo eso. Que estén teniendo un día espectacular. Yo soy Robsters, Marisol TV. Les vean los comentarios en la comunidad. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye.